Vamos ahora a cambiar de tema, el Volcán de Fuego entró en fase eructiva expulsando columnas de civilización que han citado varias comunidades de Yepo Capa en Chimaltenango. El Volcán de Fuego inició su actividad número 11 del año de manera moderada. Autoridades de Conred mantienen el monitoreo en comunidades de Yepo Capa, Chimaltenango. Tenemos esta nueva fase eructiva que inició ayer a eso de las 7.30 de la noche. Hemos estado monitoreando toda la actividad que el volcán ha estado teniendo. Se ha tenido estas explosiones alrededor de 6 a 8 por hora, es lo que está registrando. Y tenemos columnas de ceniza que se están elevando entre los 4.500 a los 4.800 metros sobre el del mar. Tenemos también presencia de finas partículas de ceniza en algunos sectores principales de Yepo Capa y hasta el momento no ha sido necesario. Las recomendaciones que se le da a la población es que se informen a través de los medios oficiales. Además, David de León, portavoz de la Conred, brindó una serie de prevenciones que deben tomar los guatemaltecos que habitan cerca del Coloso. En primer lugar, mantener la calma ante cualquier situación. Lo segundo es que recordemos que el volcán de fuego ha tenido varias actividades eructivas o varias explosiones o actividades en ese rango que nosotros, o que Insigome lo cataloga como una erupción. Hasta este momento era número 11 de este año y el año pasado pues tuvo un rango de comportamiento similar con 15 fases eructivas también que presentaba. Hasta el momento son 11, pero es necesario siempre a las comunidades, a las personas que habiten cerca, tomar en cuenta que puede existir la presencia de ceniza. Si hay un cambio en la dirección del viento, esta situación pues va a generar que en otros sectores también se tenga reporte de caída de finas partículas. Entonces, lo principal tiene que ser a las personas que habitan en áreas cercanas, cubrir alimentos, cubrir recipientes donde se almacena agua y también cubrir vías respiratorias. El pasado mes de mayo, el volcán de fuego registró la erupción más fuerte del 2017.